Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you ¿Qué pasó? ¿Qué pasó muchachos? Y no vamos a rapear hombre, es en español, que bárbaros ¡Venga! ¡Venga! Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció Celebremos con gusto señores, este día de placer tan dichoso Que en su santo se encuentre gustoso, y tranquilo su fiel corazón Las estrellas se visten de gala Y la luna se llena de encanto Al saber que hoy es día de tu santo, Dios bendiga este día de placer Felicidades Felicidades, felicidades Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños en este día Felicidades 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 Que tengas dicha toda la vida Velata venimos Volta a la vida Felicidades Felicidades Feliz cumpleaños en este día Felicidades 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 vida. Dios bendiga este día aventuroso y bendiga la prenda que adoro, hoy los ángeles cantan en coro por los años que vas a cumplir. Ya no más un recuerdo ha quedado de la infancia que en ti ya pasó. Celebremos este día de tu santo, tus amigos, parientes y yo. Celebremos con gusto señores.